Ah, no pude quitar de mí, por el día pasado que no era tan mal Yo creo que tienes que andar de curar este mal, eso son lobo Es la guitarra de Lolo Ah, no pude quitar de mí, por el día pasado que no era tan mal Quiero que te lo saquen y suelezar, quizá sea así que nada de desay Y mi choque sabe estar con la mujer, y quiere ver lo que no quiere curar este mal